gran amigo de este programa durante mucho tiempo me decía fuera del aire que si se me preguntó que si se hacían rifas como fue cuando era diputado pero no tenemos nada que no hay diputado por mi querido compañero y amigo juan compres aquí compañero del programa mientras tanto tomar qué placer tenerte aquí buenas tardes buenas tardes ante todos estos acontecimientos que se presentan en el país cuál es la panorámica pero me de saludar a los amigos televidentes que hace mucho tiempo marco tenemos no me invitaba está por aquí entonces no había tenido el placer y el honor de saludar a nuestra fanaticada porque fueron fueron muchos años viviendo 34 veces al año no siempre a tener contacto con los amigos televidentes mira mira omar definitivamente el panorama está muy convulso esa situación de ese niño de ayer te digo que cuando yo supe esa noticia en las redes por un comunicador de santiago amigo mío que el hecho ocurrió frente a la casa de él como base si si él vive en una segunda planta ahí mismo en las carreras todo en la que cuando él bajó que vio eso y a mí me transmitió no como consternó a todo a todo el país porque vi vi el jefe de la policía visitando lo que es una buena actitud es una buena y un buen y un buen gesto como debe ser pero el problema es que con la policía es una situación que será que no saben de resolución de conflicto no saben enfrentar la situación no como sea con violencia eso y parece ser porque como uno dice una cosa dice la otra para ser que el papá del niño parece que era medio violento pero exacto para eso que deben prepararse precisamente para ese tipo de situación usted encuentra una persona que es violento bueno pues usted usted no puede pagar con violencia porque entonces la cosa no termina bien que parece que fue lo que sucedió ayer muy muy lamentable un niño un niño con mucho futuro y un niño con 12 años el segundo de bachillerato entre de 15 años primera primera bachillerato o sea y muchachos que participaban en las olimpiadas de matemáticas ese tipo de cosas muy lamentable un hecho muy deslenable que ojalá que eso no se vuelva a presentar en este país pero para eso hay que tomar medidas en la policía bueno lo que se habla de una reforma policial que suelta a la calle eso está como común porque hay que decirlo todos los gobiernos han hecho sus intentos y no han podido dar pie con bolo la policía es una una institución anacrónica de verdad y lo que usted hablaba ahorita de de el trato a la delincuencia como le están dando para abajo están muertos de risa pero ahí se dan una serie de situaciones cuando cuando se orienta de que hay que acabar con la delincuencia dándole para abajo eso no eso no no es así eso no es así disminuyó disminuyó por un momento por supuesto la cosa sigue igualito entonces con cuál es cuál es el precedente de eso no tiene no tiene sentido este yo soy de los que creo que la policía debe revisarse debe hacerse una reforma policial que que conlleve a la creación de una nueva policía pero que sea profesionalizada no que sea profesional porque así así no tiene sentido dicen dicen que el que el policía que fue que disparó porque ahora me dice que fue que se burló con el papá también eso habría que ver de origen haitiano de origen cuando yo vi que le tomaron la foto medio del audio me dio como una sensación pero todo ese tipo de cosas debe perverse no hay una situación muy muy tremenda en ese sentido mira lo otro es sobre sobre la famosa la famosa ley de trata y de refugiados yo soy de los que creo amigo tomar amigos televidentes que esta intencionalidad de la presidencia busca diferentes objetivos o sí porque uno viendo así perce la situación no puede pensar que sean tan ingenuos y como tan como tan falta de tacto todo lo que se ha hecho se ha hecho adrede o adrede claro y todo y todo reacción que hubo sale perdiendo parece que hubo permeditación con todo eso parece ser que hay mucho compromiso con sectores externos con naciones unidas con el gobierno de estados de eeuu te cree que esa visita de la de la jefa del comando y la otra de laura richardson la primera mujer que ocupa si la primera usted usted ha llegado a pensar lo que es el cargo del comando sur de eeuu es un asunto altamente poderoso tiene un presupuesto multiplicado por 10 de república dominicana o sea que tiene tentáculos por todos los lados y esa vino fue de manera expresa que yo creo ya no está un asunto personal que en el fondo haya hay algo de chantaje de por medio de cantaje se declara una cosa porque no es verdad que con la posición que tuvo el presidente en el celana y en la posición que tuvo también en los ángeles que no quiso firmar dentro lo lo que llamó todo no quiso firmar un documento que hablaba de refugiados y precisamente el argumento fue de que podía comprometer a la república dominicana lo que tenía que lo que tenía que hacer que eso se inició con león es mentira pero no tiene nada que ver porque un error que haya cometido león de fernando hace 20 años usted no puede venir a justificar una barbaridad una barrabasada al contrario yo creo que te contaba una anécdota un día que nos juntamos leonel tiene tiene una amiga que es frontal contra él se llama consuelo consuelo de esprader consuelo defiende al presidente leonel fernández en el sentido de que recibió mucha presión para que creara centro 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 de refugiados en la frontera y leonel no accedió nunca y accedió a crear el sefrón como como mecanismo de preservar la frontera que eso ha cumplido su efecto a media porque todo para indicar que eso se ha ido se ha ido de las manos también pero nunca accedió a eso y si fuera verdad de una haitiana que agarrar o sea de una guagua primero con 28 ilegales haitianos que cruzaron 13 chequeo y en el 14 porque la agarraron parece que no dieron ahí no habían dado nada entonces una que la deportaron hoy y llena tarde había cruzado sí sí es que es así y hoy otro que van y lo agarran yo donde yo vivo en un edificio que yo vivo en la capital a las seis de la mañana agarraron 22 haitianos que trabaja que trabajan y cuando sólo sólo cuando sólo llevaban a los 45 minutos ya estaban atrás dos mil pesos cada uno dieron eso es un es un es un problema mayúsculo no es todo toda esta parafernalia que tenemos que tenemos ese sentido entonces yo soy de los que creo y de mayor soy de los que quiero lo que quiero que reintroduzcan la ley claro claro porque estoy consciente de que en este en estos últimos 15 días ese gobierno con una vinadera a la cabeza debe debe haber perdido no menos no menos de 5 6 7 puntos porque hoy en la repulsa ha sido total total no sería que nosotros desarrollemos las ideas y me pregunten porque imagínate buena sí yo lo escucho no no habla pues si te decía que estoy de acuerdo con que la reintroduce porque se ha perdido se ha perdido 5 puntos allá no da tiempo en estos 45 días de seguirle dando piña todo lo que da a esa situación y que la reintroduzcan para que la conozcan en las cámaras a ver qué senador se atreve a votar por una defensa así a ver qué diputado se atreve a votar por una defensa así que tendrá la repulsa total buena de todo de toda la población definitivamente y adelante buenas noches tienen que hablar y cuidado cuidado se le están cogiendo miedo a la cara fea mía porque contigo contigo bueno tenía doliente el muerto tenía doliente pues yo creo que por eso que viene acompañado pues sí definitivamente parece ser que el gobierno central quiere desviar la atención por hecho por el querido licenciado hay quienes dicen analista del acontecer político incluso uno muy cercano al pelé de felipe cipriano que aún así se le hace difícil a la oposición derrotado y abinader si puesta muy bien eso está muy bien lo que pero él es contrario había abinader y dice y dice yo no creo que sea tan contrario ya él hace mucho que ha variado su posición y como que como que ha aterrizado muy bien pero no hay problema es un asunto que se respeta no nos respeta la contienda viene ya dentro de catorce meses vamos a estar votando no en o sea usted captor dentro de catorce meses vamos a estar votando ya para para nivel presidencial creencia de que ciertamente como se dice leonés fernández esté en una posición si fuera yo que la cosa si fuera yo que lo dijera no no tuviera ningún tipo de sentido yo soy yo soy de los primeros 50 fundadores no de las de las fuerzas del pueblo lo dicen los números y lo dice el pueblo buena y gracias de este patológico ya no ah gracias gracias igual amable a bueno pues amable gracias gracias bueno usted amable lo saludó usted lo conoce amable no yo no lo conoce si si es un agrónomo ya ya pensionado de fusta de tradición más debe tener debe tener alrededor de 50 años de estando en el sector para nosotros es un un estandar con esto de la noche buena yo creo que tú tienes problemas buena noche no se está oyendo no se está oyendo no que llame por el canal mira dile que nos dé un momentito de la llamada para nosotros poder poder desarrollar mira el escenario político es es muy especial y muy especial o mar porque tenemos un sistema de votación en este momento con un sistema de tripartito antes era una de dos opciones ahora son tres con con la agravante de que se ha venido conformando de manera rítmica de manera rígida no haga caso a la llamada ahora vamos a terminar vamos a terminar esta idea para que analicemos el escenario no pues si de una manera de una manera 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 atípica y a rítmica porque terminamos una selección en el 2020 con un escenario muy específico yo le decía a mis amigos cuando terminó ese proceso que fue el 5 de julio no del 2020 las selecciones fueron está nervioso déjese con el teléfono y el 5 de julio de 2020 fueron las elecciones y yo decía que el 6 de julio el escenario era diferente porque la fuerza de los millones que ha sido presidente tres meses hubo una polarización usted lo sabe que si una polarización a grado tal una una polarización que mi sobrino parte de mis hermanos mi familia rebotaron por luis abinadero como hace de veras de veras y eso y eso es lo que el prm debe de beber que esa gente ahora no votan que no que no pero di que ni que se lo pida jesucristo le dicen a jesucristo que lo ponga a hacer otra penitencia en una cosa para ser importante la valoración del día final puede estar en más de un 100 como le dio a damil una vez que en una le dio más de un 100 sumando los números el asunto es que en estos dos años y medio que se van a cumplir ahora el día 16 comenzamos hoy a 13 bueno dos años y medio es mucho lo que ha llovido amigo mar el prm gano con un 52.7 por ciento en una situación muy especial con una avalancha con una repulsa de un partido una polarización hasta decir ya yo estimo que de aquí a allá con este des gobierno desde mi punto de vista respecto a los criterios de los demás yo creo que debe haber bajado menos de 15 puntos y las encuestas las encuestas cuando se hacen con objetividad y cuando se la hacen a palacio con objetividad de lo que te dice que hay un virtual empate con una con una situación de que como se proyecta este año una situación en término económico que que definitivamente es altamente preocupante la oposición operó en el marco porque con todo son presos por corrupción especialmente de pelé de y mire cómo se ha ido disminuyendo el pelé de y ahora se dice que ya ha firmado un acuerdo para devolver miles de millones de pesos donar guerreros de ramo perata el otro y el otro eso es cierto y en que tú crees que afecta eso a las fuerzas del pueblo donde está alguno de las fuerzas del pueblo que esté ahí pero si van a la segunda vuelta dónde están no 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 es que definitivamente el escenario es ese siguiente hoy hay un virtual empate hay encuesta donde leonel sale con dos y tres puntos encima hay otras encuestas donde abinader sale con dos tres puntos bueno las clas que nos llegan a nosotros las que nos llegan a nosotros hay otras encuestas que te dan que te dan la dipólito la un 57 por ciento y el de un 57 por ciento un 57 parece que sería no le dieron la pastilla y entonces dijo que dijo que tenía un 57 entonces lo bueno que a mí me gustó de la última encuesta de la hipolita va que de partido a partido de fuerza del pueblo a plb le dio un punto por encima a la fuerza del pueblo digo yo bueno ya el tipo está cogiendo está cogiendo el carril del lugar mira tomar todo se proyecta de que aquí hay una va a haber una polarización entre las fuerzas del pueblo y el p y el pr y que hoy y que hoy es inminente una segunda vuelta pero que las encuestas que nos llegan a nosotros de una segunda vuelta es que alrededor del 60 por ciento no votaría por la reelección pero de quien de la reelección de abinader en una segunda vuelta no votarían en la población votante y te voy a te voy a hacer más profundo todavía que de ahí vengo yo yo tuviera 40 años ahora mismo en el pld si me hubiera quedado ahí hace tres años que salí dure 37 años el 98 99 por ciento de los peleístas en una segunda vuelta votan por leonel fernández de que mira hay que se dice que yo creo que es el odio que soy león el y que dos mil o pedido josé ramón peralta gonzalo castillo y 44 margarita votaría por leonel tú puedes estar seguro calladita es más creo que va a votar ponerle una primera vuelta y no hablemos de eso no vayamos de cabeza mira omar de aquí de aquí a julio que comienza que comienza el proceso interno de elección de todos de todos los candidatos de todos los partidos usted verá grandes sorpresas como juan de aquí para allá de allá para acá más para acá más para allá no te no te voy a dar informaciones pero pero por lo que lleva quien lleva la de ganar en ese vaivén de aquí para allá para acá se llama la fuerza del pueblo que ya hoy todo el mundo lo reconoce como que es la fuerza política de oposición en este país lo de haber eso pasó a ser una quimera hace mucho como una quimera eso está estrellado como tú no te imaginas porque yo a usted yo a usted le dije que ese proceso que no me recuerdo ahora cómo fue que le llamaron el proceso que culminó el 16 de octubre de ellos que era para determinar quién tenía mayor popularidad pero firmaron un acuerdo de que el que tuviera mayor popularidad iba a ser el candidato presidencial porque conforme a la ley ellos tienen que hacer su formalmente su proceso su proceso por la forma que quieran hacerlo como lo como lo contempla como lo contempla la ley ahora de aquí a allá como va ese partido definitivamente va a ser se está estrellando y que lo que le reconoce a este gobierno no hay logro en el gobierno no hay nada que puede exhibir posiblemente he dicho en otro programa que es un gobierno sin sellos como eso sí no tiene sellos no a que está continuando el metro de león fernández a que está continuando el hospital aquí de danilo medina que para que el baco que para que su abril me fernández del niño del niño 88 líneas si lo del fernando bien ha sido presidente que hace rato tuviéramos las que fue presidente tres veces que nuevo haría leonés fernández que ya ha sido presidente tres veces tú sabes que la experiencia es acumulativa yo no sé usted tuvo la oportunidad de participar aquí hace alrededor de tres años cuatro años que presentamos república dominicana 2044 mira nosotros tenemos en la fuerza del pueblo se hizo desde desde funglode no un levantamiento de todas las provincias donde donde cada provincia tiene cinco seis siete ocho nueve diez obras fundamentales para su desarrollo definitivamente aquí la obra número uno aquí en material que tenemos en la provincia de agua presa sobre el río boba sí pero leones cuando aspiraba en aquella ocasión ofreció un aeropuerto quiere a ti y nunca está muy bien se hicieron los estudios del lugar y qué pasó y no era viable en ese momento no era bien no y recuerda que estaba el aeropuerto de civil todavía no se había hecho y se acordó por un asunto de conveniencia y a lo mejor también de pugilato porque nosotros competir con esa oligarquía de santiago y el leonel y el pld como que no son muy amigos de macorís porque en los gobiernos tanto de danilo como de leonel a excepción de ceballos que fue ministro como que no le da mucha participación a ustedes porque salcedo salcedo ha tenido hasta tres ministros el gobierno de balaguer no hay el gobierno de los dos en un milagros y el salcedo y te doy toda la auta con toda la razón matito de toda la razón del mundo hemos sido echados y soslayados echado hacia un lado el compañero me visitó en mi casa hace alrededor de tres años y en el discurso como yo le digo a mis amigos de agüita y melado que yo le tiré en mi casa que eso fue una de las cosas que yo le dije y el presidente le voy a pedir dos cosas que cuando usted sea presidente vuelva a esta casa que es suya porque yo quiero tener un presidente ya en función de mi casa y lo otro es que definitivamente la provincia duarte en un gobierno suyo usted debe tomar en consideración porque no nos hemos nos hemos echado aquí más de 15 años sin ningún tipo de funcionarios de un tipo de funcionario mire nosotros tenemos aquí la talla con la mito flamito 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 pero en cejo y dijo lo que estaba y usted también intentó que yo también podría hacerlo a mí pero se lo hice lo hice saber y se lo recalcó cada vez que tenga que recalcárselo que es un compromiso tomar en cuenta esta esta provincia ahora lo que va viene porque a lo mejor si bien sabido varios funcionarios de aquí a lo mejor yo no hubiera sido diputado tú sabes lo difícil que es tú competir con un funcionario con un funcionario de cierta categoría también no en ese tiempo no ahora ahora que estamos rankeado y ahora y ahora que estamos rankeado antes no antes bueno aquí tenemos una llamadita buena noche buena sí dígale que quien con quien que habla tiene con quien habla no como que quien es el que tiene usted pregunta compre ya 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 acordó dile que la barra basada y la burrunda más grande cuando se habla de ese 97 a 3 no preso pueda ni lo que lo dijo también no lo dijo entonces no no déjame desarrollar este asunto tú tú comienzas con un asunto y comenzamos hablando de yuki después terminamos la batata 97 a 3 no existió nunca y te voy a decir un asunto oye 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 cuando danilo dijo eso que fue el 27 de febrero del 2013 yo era diputado el único asambleísta o que estábamos la asamblea nacional que se quedó sentado fui yo y la y yo lo ando buscando que no aparece por ningún lado y dije y por suerte las contradicciones que tuvimos después no estaban si dice eso con la contradicción de que estamos yo me paro de un mentira suyo por eso mentira porque no existió nunca es mentira yo se lo desmiento y lo ha dicho en los programas por todos los lados un sinvergüenza con m mayúscula que se inventó ese asunto cuando arrancó por sugerencia de sus asesores y pulverizar a la llamada y ese señor que llamó espérate la llamada es un señor que llamó le apuesto un millón a 50 mil pesos si me demuestra que eso que es asunto adelante mi querido y cuando lo mejor pero que está tomando en cuenta de san francisco estamos hablando de funcionarios de funcionarios leonet 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 el que más hecho por esa provincia de duarte construyó todas las carreteras que hay habido así por haber buena bueno diputado mire aquí diré que louis abinader soñó y llegó pero que estaba bien brudina ya que espera que espera que venga el 2024 a ver a ver qué es lo que yo siempre he llegado a la conclusión de que usted tiene muy buena audiencia brd meista buena buena si hay satis que lo que dice que donde se mata la vaca se deshuella pero que quiere decir que quiere decir con esto no es en este programa encuesta en este programa no vayan a la madre no 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 estamos haciendo encuestas bueno pues llámame a mí en toda por leonel no hay problema en mayo en mayo de dos mil veinticuatro hablamos hay ese peledeísta ese de la junta del distrito ese barro ese peledeísta pero bueno pero vamos a desarrollar tema de este asunto porque así 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 no tiene sentido mira ese ese famoso 97 a 3 cuando lo anunció danilo como porque es una barra basada la gente repite repite yo le conté yo le he contestado todo el tiempo y lo he emplazado y hemos discutido eso ni tiene que referirse tampoco ni tiene que referirse para dar para importantizar una burrundán que eso no tiene sentido mira el tiempo se encarga de poner cada cosa en su lugar en síntesis tú sabes por qué viene noventa y siete a tres sí porque de verdad que en esencia era noventa y siete a tres es verdad confirmado es verdad pero no era noventa y siete para la barra y 3 para que no era noventa y siete para la barra ni para el estado tampoco y como era entonces nosotros nosotros aprobamos ese proyecto en el 2009 creo que fue muy noviembre del 2009 y fue bajo cierta presión de que el financiamiento si no se aprobaba hasta llamar y no 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 se te llamaba no se te llamaba ven 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 para explicar de esto para explicársela al amigo al amigo que llamó el precio de la onza troy del oro que estaba a 400 dólares la onza troy si hoy se desató una escalada alcista que cuando llegamos al 2012 estaba rondando los dos mil dólares cuando tú monta un negocio con un amigo como con otra empresa que llame pero que no lo vamos a coger ahora que me escuchen a mí para que no sigan hablando burrún daga de 97 a 3 que eso no existe eso no existe cuando llegamos al 2012 el precio de los dos de la onza troy estaba a dos mil dólares entonces mira cuál es la situación el mismo contrato decía que la inversión se pagaba antes de distribuir beneficios a 400 dólares la onza troy se pagaba a 13 años a 2000 se pagaba en cuatro años cuánto era cuánto era el periodo de danilo medina 4 a 4 años entonces si lo pagaba danilo medina no iba a recibir ni un chile ni un chile pero lo que se habla de 97 a 3 que hay unos unos impuestos que son que son normativos que deben pagarse que llegan a un 3 por ciento entonces eso fue lo que él tomó y que la barri se quedaba con 97 con aquel 97 se pagaba la deuda la deuda que se debía de la inversión que se había hecho la barri tampoco estaba recibiendo ningún tipo de beneficio porque ese contrato y ese contrato oiga oiga dice 50 50 por todos los lados y que haría con loma miranda si llegara no sé no sabe pero tiene que tenerlo definido una miranda que haría que haría que haría una pirata tiene que tener no sé qué haría lo que haría él lo que yo 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 defendí todo el tiempo porque porque yo no soy fanático de nada en absoluto decía que había que explotar lo mismo yo no decía que había que explotar lo más mirando yo lo que decía era que había que hacer los estudios de rigor del lugar que determinar de que eso no se podía explotar y no y no asumir un asunto de manera fanática que no tiene sentido porque haya habido muchas imprecisiones que nada que nacen que nacen 33 ríos no nacen nada de mentira un mensaje por ahí hacer un llamado a todo el pueblo a que vea la cal la calaña de este gobierno qué es lo que está haciendo con este pueblo siempre que llega el prdm al gobierno lo que hace que nos asara la vida hay que votar en contra del prm y a favor de la fuerza del pueblo leonel fernández para que vuelva el progreso bueno ha sido la presentación de un importante dirigente nacional y dirigente local licenciado juan comprés es diputado del partido de la liberación dominicana ustedes gracias